El Colegio Bilingüe, la Academia, sale a reconocer la cancha. La fanaticada se apresura a entrar al poliseo, a presenciar la que promete ser la mejor presentación de esta temporada. A mis amigos de Bilingüe, la Academia, le tocó dominar el balón en su coreografía. Bueno chicos, la Academia, espero que sepan aplicar la técnica de dominio del balón muy bien. El fútbol te hace llorar, el fútbol te hace reír, pero sobre todo, te hace libre, libre de la Academia. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Con Cristo en cielo yo te llevaría. Ave María, es que la victoria de ayer de Real Madrid es como si te picara la oreja y te rascara las espaldas. En tu cabeza hay un gol, te suena un gol, es pasión, no gritas tu corazón. Y lo querés, lo querés, lo querés, lo querés ver campeón. Y sé que está, no aceptamos, no podés parar. Go, go, go. Baila, 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 baila. Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré. Buenas figuras. Esta no se parece al bilingüe de la academia del miércoles pasado ni el anterior. Buen trabajo, muchachos. Ustedes metieron buena línea y técnica en su rutina. Y permíteme felicitarlos por ese atrevimiento, porque no es fácil. Excelente inicio, un lift bien difícil utilizaron al principio. Buen trabajo. Mi calificación para ustedes, 8.9. 8.9 por parte de Moira. Pues vale, gracias. Adelante, Yael. Oye, tenemos un problema. Aquí sí hay grupos buenos esta noche, Dios mío. El cambio de ritmos y de música que hicieron entre todos los grupos es el que más lo ha hecho realmente. Hicieron el mambo, hicieron el cuestión. Realmente la variedad se nota y lo aprecio y lo agradezco. El arranque fue lo que más me gustó. Me gustaría haberlos visto elevarse hasta explotar. Aunque la posición final estuvo muy buena. Mi calificación, 9.2. 9.2. Yael, ¿cómo fue el pasito del...? Así mismo. ¿Cómo, cómo? Ese mismo. Dale, dale. ¿Cómo fue? No copiaste. Olé, vale. Muy bien, gracias. Olé, olé. Adelante, Edwin. Bien, qué sorpresa, chicos. Saben que es muy bueno verlos cuando ustedes aprovechan los cambios rítmicos y hacen con el cambio rítmico cambios de emociones y hacen cambios de pasos. Eso es muy bueno. Y por eso, chicos, metieron un gol para España. Muy bien. Mi calificación para ustedes, 9.5. 9.5. Muy bien. Para los chicos del Bilingüe de la Academia. Fuerte el aplauso para ellos. ¡Gol! 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 ¡Gol!